Hoy voy a empezar de forma distinta. Normalmente empezamos ya directamente con las noticias, pero tengo algo que anunciaros, que a todos, al 100% de la gente que se suscriba en el canal de Twitch, va a tener un regalo. Estoy preparando un curso exclusivo y gratuito solo para todos los seguidores de Twitch. Para ello, simplemente haz clic aquí o en este iconito y en unos días lo estoy preparando. Es un curso de finanzas para no financieros que seguro te va a interesar. Además, comentaros que en el canal de YouTube, que se llama de la misma forma, Curso de Trading Gratis, hemos subido un libro, un resumen de un libro muy interesante, el libro de Conociendo a Warren Buffett, que aquí tienes un súper resumen de apenas 12 minutos, 13 minutillos. Y además, un tema que me habéis pedido muchas veces, que hable sobre las comisiones en el trading, pues aquí tenéis un vídeo que lo he subido este fin de semana, del curso de trading para principiantes. Dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar, como siempre, dándole las gracias a nuestro patrocinador, curso... Bueno, el curso no, el curso de trading gratis es donde estamos, a nuestro patrocinador, zonademeta.com. Vamos, como siempre, a ver las noticias del día. Vamos a ver qué ha sido lo más destacado. En este caso, el dato del PIB, del Producto Interior Bruto Trimestral de Japón, ha sido ligeramente inferior a lo estimado y eso ha provocado caídas en el yen japonés. Luego lo vamos a analizar más a fondo. Bueno, pues también la previsión energética a corto plazo, bueno, pues es uno de los anuncios que, bueno, pues que ha sido hoy. Y sobre todo, a tener en cuenta para mañana, mañana miércoles, tenemos que tener en cuenta el IPC, el dato del IPC del, bueno, pues del dólar americano. Y sobre todo, sobre todo, si operas el dólar canadiense, ojo, decisión de tipos de interés, la previsión es 0.25. Si se mantiene, pues no tendría por qué afectar mucho. Si no, pues mucho cuidado con las posiciones, si las tienes abiertas. Otra de las noticias, la gran noticia de la semana sigue siendo, pues que, bueno, pues se aprobó en Estados Unidos ese, bueno, pues ese aporte o ese estímulo de la propuesta de Biden para llegar a ser presidente de 1,9 billones de dólares. Ya está aprobado. Y sigue habiendo fantasmas de, oye, posible hiperinflación y demás. Pero, bueno, se sigue desmintiendo y se sigue diciendo que en caso de que resulte ser inflacionario, hay herramientas suficientes para lidiar con ello. Es decir, que no va a haber hiperinflación, como se está diciendo. Con lo cual, yo creo que es muy positivo. Y eso se ha visto hoy en los mercados. Luego vamos a ir con las cripto. Vamos un poco con el resumen de los mercados. En este caso, vemos que prácticamente todo en verde. El SP500, sobre todo el sector tecnológico, que es el que más afectado estaba en los últimos días, en las últimas semanas. Vemos subidas importantes de 4% de Apple, de Microsoft y, ojo, Tesla, que no sé dónde está, pero ha subido muchísimo. Hoy, luego lo vamos a ver. Creo que ha llegado a estar por encima de un 15% de subida. Luego lo vemos un poquito a fondo. A nivel mundial también vemos bastante verde en general. O sea, que día bastante positivo. A nivel de futuros, vemos que el Nasdaq ha sido el futuro más beneficiado. La madera también, el futuro sobre madera también muy alto. Y la plata. ¿Por qué la plata? Bueno, pues ya sabéis que el oro no está pasando por los mejores momentos. Lo llevamos analizando desde hace tiempo. Y hoy ha perdido los 1.700 dólares. No lo veo ahora de momento dónde está, pero, bueno, no sé dónde está. Bueno, los ha llegado a perder, aunque ahora mismo luego ha rebotado. Vamos al mercado Forex. En este caso, pues, bueno, vemos que todos le han ganado la partida al dólar americano. Aunque, bueno, pues esta semana el euro sigue a 1.19. Llegó a estar la semana pasada en 1.20. Pero, como vemos ahí en el gráfico, ha tenido cuatro jornadas muy negativas después de haber estado en 1.21. Después de haber llegado a tocar hace semanas el 1.22. Y sobre todo que a principios de año estaba a 1.23, como podéis ver ahí en pantalla. También le pasa lo mismo a la libre esterlina. Después de haber estado esa subida tan grande que llegó a tocar, a superar el 1.42, ha tenido un par de semanas bastante flojas. Y parece que vuelve a subir. Veremos a ver qué es lo que ocurre. El dólar canadiense, bueno, en 0.16. Muy atentos mañana a la decisión de tipos de interés. Y las cripto, como siempre, bueno, como siempre nos tienen acostumbrados, cuando el Bitcoin sube, tenemos a todas que suben. En 54.100 dólares. Vamos a ver esto un poquito más en profundidad. Pero vemos que el panorama está prácticamente todo en verde. Empezamos, como siempre, con el Bitcoin. Aquí lo tenemos, 54.000 de nuevo. Se acerca al máximo histórico de 58.350. Hoy ganando en estos mismos momentos un 3,24%. Y vemos que todos los indicadores de rendimiento están en verde y, bueno, pues nos está diciendo en positivo. Podemos incluso trazar esta línea de tenencia ya bastante bien definida. Y veremos a ver qué es lo que ocurre. Y esperemos verle en máximos históricos de nuevo, que será muy positivo para todas las cripto. En este caso, Ethereum, bueno, pues vemos que un día bastante plano, sin mucho movimiento. Vemos que el rango del día ha sido bastante pequeño, mucho menor de lo que estamos habituados a ver. Vemos que, bueno, pues ha tenido una variación entre 1.800 y 1.859 dólares. Ahora mismo cotizando a 1.827. Aún así, todos los indicadores de rendimiento, tanto semanal, mensual y demás, incluso anual, siguen en verde y recomendación de compra por parte de los indicadores técnicos. Uno de los grandes protagonistas de la jornada de hoy, Polkadot, sigue subiendo. Sigue en esa tendencia alcista y ahora mismo cotizando en 38 dólares aproximadamente. Hoy sí que hemos visto un rango bastante amplio entre los 34 y 38 dólares. 4 dólares de movimiento, con lo cual, bueno, pues vemos que hay bastante, bastante fuerza. Cardano, veíamos que está en una zona, pues, bastante de pausa. La zona parecía que quería superar, pero es una zona bastante complicada. Fíjate, ya ha habido muchos toques aquí. Vamos a retirar esa zona, pero vemos que es una zona bastante importante, pero tiene muchísima, muchísima fluctuación. Ahora mismo cotizando a 1.17 y hoy, bueno, pues se ha movido entre 1.07 y 1.23. Sigue con todos los indicadores en verde y hoy ganando un 5.48. Ripple sigue poquito a poco, poquito a poco, como vemos, después de haber estado en esta zona de los 0.38, sigue poquito a poco subiendo hasta los 0.48, que está cotizando en este mismo instante. Ha ganado en estos momentos, ganando un 1.39 y, bueno, pues vemos que el rango ha sido entre 0.47 y 0.48.7. Más o menos bastante, bueno, bastante corto respecto a otros días o días estratosféricos como estos que nos tiene acostumbrado. Y vemos que está más o menos en la media de las últimas 52 semanas. Aún así, lo que va de mes sigue dejándose un 7.55, pero el resto de indicadores los tiene en positivo. Binance Coin subiendo un 15% en estos instantes, ganando esa partida también una de las grandes protagonistas. Aquí hablábamos de que si superaba los 266,93 aproximadamente, podríamos estar hablando de una ruptura de línea de tendencia bajista y esta, bueno, pues esta gran vela de hoy, este 15%, la confirma. Aún así, con las cripto, mucha precaución, porque tan rápido te hacen una ruptura de patrón como de repente se te viene hacia abajo. Aún así, todo indica a que sea muy positivo. Los indicadores técnicos todos nos están diciendo compra en Binance Coin. La verdad es que está siendo una de las, bueno, pues de las cripto más importantes en lo que va de año. Es una top 10 de lejos. Y, bueno, vemos que hoy ha tenido un rango bastante amplio entre 235 y 280, estando en la parte alta del rango de las últimas 52 semanas. Por otro lado, Litecoin, después de haber tocado esta zona de soporte, hoy llega y toca prácticamente esta zona de resistencia y rebota hacia abajo, mucho ojo, a la zona de 206. La habíamos marcado ligeramente por encima, la teníamos marcada en torno a 207, pero hemos visto que la confirmación, el tercer toque ha estado en 206, ahora mismo cotizando a 198,36, ganando un 3,26. Y, bueno, vemos que justo ha sido llegar a 206 y rebotar hacia abajo. Vemos que todos los indicadores de rendimiento en positivo, excepción del último mes, que ha tenido, bueno, pues estas grandes caídas a finales de febrero, pero parece que está remontando. Veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Chainlink, veíamos esta zona de resistencia, ya hablamos de ella. Vimos este pullback que nos hizo, la zona de resistencia y ha vuelto a tocar. Aquí podemos ajustar incluso un poquito la línea de tendencia, vuelve a tocar y se vuelve a meter en tendencia. Aún así, tenemos una vela roja, dos indicadores nos están diciendo tendencia alcista. Está cotizando a 31,12 y está en un rango de los más altos de las últimas 52 semanas, de los más altos del año. Entre 28 y 34 dólares se ha estado moviendo en el día de hoy. Bastante a tener en cuenta. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Esta zona la podemos retirar porque ya vemos que la ha superado en dos ocasiones, pero fíjate lo curioso, que la ha superado y ha vuelto a entrar. La ha vuelto a superar y ha vuelto a entrar. Es una zona bastante, bueno, pues importante. Tenemos que tener en cuenta que es una zona importante. La de los 32 dólares es muy psicológica, pero la quitamos porque, bueno, pues ha sido superada bastantes veces, pero fíjate ha llegado a estar incluso en 34, pero rápidamente ha caído. Mucho ojo con Chainlink en esta zona. Polkadot, finalmente, perdón, Dogecoin, lo he dicho mal, Dogecoin, después de estar tocando y testando muchísimas veces esta zona de soporte que marcamos entre el 0,04 y, bueno, 0,049 y 0,043 aproximadamente. Al final, ayer tuvo una gran subida, aunque hoy vemos ese retroceso. Para confirmar esta ruptura de tendencia bajista, tendría que superar el 0,06 y vemos que se ha quedado ahí, que cuando parecía todo apuntaba que hoy lo iba a superar, ha habido esta caída del 8,72%. Seguimos atentos a ver qué es lo que pasa y, bueno, pues a lo mejor, fijaos qué buen momento ha sido estos para entrar en largo y, bueno, pues aquí hemos visto una zona de salida bastante importante que nos la podemos encontrar también en las próximas sesiones. Volvemos, aquí, bolsa americana, Dow Jones en 32.150 dólares, nuevo máximo histórico. El anterior era el 8 de marzo, que hizo 31.512,15 y hoy ha hecho 31, hoy, a ver, el, perdón, 32.150 con 32. 32.148, perdón, lo había dicho mal. 32.148 y hoy ha llegado a 32.150, un poquito más. Ha tocado y se ha vuelto hacia abajo. Muchísima fuerza en el Dow y, como siempre, todo en positivo y con fuerte compra. Y, además, con los estímulos fiscales que hemos visto al principio, tiene pinta de que esto continúe. Nasdaq, gran subida, lo cual me alegra, aunque mucho ojo con el gap que hemos visto. Hoy vamos a contabilizarlo, porque la verdad ha sido bastante importante. de un 2,60, pero, bueno, la subida ha sido de un 4%. Los indicadores técnicos nos están diciendo vender, pero insisto en que debido a los estímulos de 1,9 billones, creo que podemos seguir viendo grandes subidas en Nasdaq. También hemos visto, pues, empresas importantes que cotizan aquí. Vamos, no sé si la tengo por aquí. No tengo a NIO. Vamos a buscar Tesla, ya que estamos hablando con... Aquí está. Para que la veamos. Y vemos también la subida. Vemos que hay gráfico muy similar a Nasdaq. Vemos que 5 días de caída consecutivo y finalmente antes hablaba de en torno a un 15%, ahora mismo ganando un 18% en un día, cotizando a 665 dólares. NIO, pues, también exactamente lo mismo, ganando un 17. Le pasaba lo mismo. Tras esas grandes caídas, ha tenido esa gran subida. Seguimos, en este caso, con nuestro Eurostox, haciendo su máximo de nuevo desde febrero de 2020, cotizando a 3.786 puntos, ganando un 0,60 y sigue esa tendencia al alza. Veremos a ver si continúa así. Nuestro IBEX, el mejor día, pues, igualmente, desde... Bueno, pues, desde hace un año exactamente. Hace un año, en marzo de 2020, estamos en plena caída brutal por la pandemia y vemos que, bueno, pues, el IBEX parece, las empresas, sí, en esa tendencia alcista y parece que, bueno, pues, tenemos previsiones también alcistas. vemos que todos los indicadores nos están diciendo en verde está ganando un 5,24 en lo que va de año y los indicadores técnicos nos están dando oportunidades de compra. Nos vamos al euro dólar. Tras haber roto esta zona de resistencia, esta zona de soporte en los últimos días, después de haber tocado esta resistencia que habíamos marcado hace tiempo, fíjate la caída y, bueno, hoy ha habido este retroceso, 0,48 está ganando, pero, bueno, pues, ha llegado, ha estado en lo que va de día bastante más en terreno de 1,18 que de 1,19. Está manteniéndose a 1,19. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero va a ser difícil ahora recuperar el 1,20 del tirón. Es probable que en esta zona veamos que se paralice y veamos caídas. Vemos en una zona muy clara aquí que, bueno, que puede ser esta zona va a ser clave para el euro dólar. Entonces, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. La libra ya lo anticipamos al principio. Tendencia alcista ha tenido este retroceso. Ha pasado de llegar a estar en 1,42 41 a estar ahora mismo a 1,39 aproximadamente. Aún así, sigue ganando un 1% respecto al año pasado y en los últimos 7 días se está perdiendo un 0,37. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero, bueno, la subida de hoy pinta bastante bien. después de esta subida que la habíamos visto desde hace bastante, fijaos que al final no hizo el pullback, hizo lo que habíamos comentado en sesiones anteriores. Parecía que podía hacer este pullback en este retroceso, sin embargo, hoy hemos visto que los datos no han acompañado a Japón y, bueno, pues esto sigue la senda como lo teníamos y, bueno, pues al final vemos aquí que el dólar se sigue reforzando respecto al yen japonés. El petróleo en este caso el West Texas hoy está retrocediendo en estos momentos un 0,98 aún así sigue cotizando a 64 dólares después de que ayer marcara su máximo bueno, ya lleva marcando máximos de los últimos desde el último año prácticamente casi, casi pues podemos hablar desde abril de 2019 no está en 67 dólares así que mucho mucho ojo y además mañana anuncio de inventarios de petróleo lo mismo ocurre con el Brent muy parecido un 0,77 el bueno, pues el oro ya habíamos visto que había llegado a bueno, pues ha llegado a perder hoy sus 1700 puntos 1700 dólares pero luego ha tenido una subida bastante importante que bueno, pues que lo ha hecho retroceder con lo cual tenemos aquí una zona muy importante a marcar que ahora esta es la zona más importante yo diría a corto plazo esta zona la veo súper súper importante que es una zona que va entre los 1683 y los 1670 dólares mucho ojo si volver aquí porque vemos que ha subido de forma muy drástica en este caso el oro por otro lado la plata también ha tenido esa subida después de que parecía que esta tendencia alcista estaba rota aún así los indicadores nos siguen dando venta hoy ha tenido un rango bastante amplio ha estado cotizando entre el 25.04 y 26 y ahora 26.13 y ahora mismo cotizando a 26.00 ganando un 4% aún así se está dejando bastante rendimiento en lo que va de semana nada más con esto concluimos solamente recordar que te suscribas al canal a este también que estoy preparando un curso totalmente gratuito de finanzas para no financieros que te va a venir muy bien y va a ser exclusivo para la gente del canal de Twitch un saludo y nos vemos en el próximo resumen del día